La Contraloría detectó irregularidades en contratos de las sabatinas del anterior gobierno. Nueve personas constan en el informe de indicios de responsabilidad penal que fue enviado a la Fiscalía. En la lista aparecen exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación, SECOM. La entidad de control realizó una auditoría para verificar la legalidad de los gastos en la contratación, producción y montaje de los enlaces ciudadanos, en donde detectó varias irregularidades en contratos de monitoreo de medios que la SECOM, dirigida en ese entonces por Fernando Alvarado, consideraba opositores al gobierno del presidente Rafael Correa. Entre ellos, uno con Víctor Hugo Enrique Sarango, fallecido en un accidente como técnico en audiovisuales por 1.500 dólares al mes sin los respectivos informes legales y técnicos. Su trabajo fue monitorear a los medios de comunicación de Loja, como Ecotel TV, Radio Luz y Vida y Radio Satelital. Sarango, en sus informes, precisó que los trabajos fueron pedidos y ordenados por el gerente de la empresa Gota Azul, Carlos Bravo, hermano de Marco Antonio Bravo, en ese entonces subsecretario de medios institucionales. Según la Contraloría, Gota Azul mantenía un contrato con la SECOM por 189 mil dólares para la producción de documentales, cadenas y reportajes. En varios productos de Gota Azul, encontró material similar entregado por Víctor Enrique Sarango. En consecuencia, determinó duplicidad de pagos. Entre los implicados están los exfuncionarios de la SECOM, Fernando Alvarado Espinel, Marco Antonio Bravo Segovia, su hermano Carlos Bravo Segovia y otras seis personas entre directivos de la SECOM y proveedores. El informe con indicios de responsabilidad penal fue remitido por el Contralor subrogante Pablo Selly a la Fiscalía General el pasado 6 de febrero. Alvarado no se ha pronunciado sobre el informe de la Contraloría. Contactamos a Marco Antonio Bravo para conocer su versión. Nos indicó que no ha sido notificado de ningún informe de la Contraloría como para emitir su punto de vista.